Hola, buenas noches, buenas noches amigos, buenas noches colegas médicos cubanos, hola, buenas noches amigos, hola, buenas, bienvenidos Buenas noches, esto es una transmisión de emergencia de Gremio Médico Cubano Libre por una situación que tenemos creada en Venezuela Buenas noches, bienvenidos, soy el Dr. Emilio Arteaga desde Madrid, uno de los voceros en el exterior de Gremio Médico Cubano Libre Tenemos una situación de emergencia con colegas médicos en Venezuela, estamos por acá tratando de brindar alguna información y actualizarnos respecto a esta situación que está ocurriendo con nuestros hermanos médicos Hoy es martes 31 de mayo, 10 y 10 de la noche en Madrid, hora de Madrid Estábamos esperando que transcurrieran algunas horas para podernos al día y poder tener este encuentro con ustedes Hola, buenas noches, bienvenidos colegas, bienvenidos colegas médicos, bienvenidos amigos Muy bien, vamos a comenzar Muchos han estado al tanto y han estado siguiendo que en las últimas horas y desde el día de ayer en la plataforma Gremio Médico Cubano Libre el Dr. Miguel Ángel Ruano desde Colombia, uno de nuestros miembros de la Junta Directiva y uno de los voceros en el exterior también de nuestro grupo Se hizo eco de algunas denuncias y algunas quejas Algunos pedidos de ayuda que hemos estado recibiendo en días atrás de colaboradores cubanos que se encuentran desplegados en Venezuela donde nos estaban poniendo al tanto de una situación irregular que se ha estado dando por allá con varios de ellos La Junta Directiva se reunió, decidimos un plan, una estrategia y establecimos en su momento, en aquel momento que por ser el Dr. Miguel Ángel Ruano, un médico muy preparado que además es asesor legal desde el punto de vista del grupo de Gremio Médico también y formado en Cubalex también era la persona indicada además por su posición geográfica en Colombia y la proximidad con estos médicos que estuviera un poco sirviendo de puente entre Gremio Médico y estos colaboradores cubanos que se han venido encontrando en situación irregular y de peligro en Venezuela Finalmente conocimos que se dio el incidente en el cual fueron detenidos en el estado de Táchira intentando cruzar hacia territorio colombiano Tenemos información de que al menos 17 colaboradores médicos cubanos de la salud fueron detenidos en Venezuela Las autoridades, las máximas autoridades de la emisión cubana en Venezuela tomó como medida el retiro completo, total de cada uno de los pasaportes del 100% de la colaboración cubana en Venezuela O sea, en este momento la colaboración cubana se encuentra completamente indocumentada como una medida cautelar Hay un clima de bastante temor, de bastante miedo por parte del resto, o sea, de una buena parte del resto de los colaboradores que se encuentran en la misión Están completamente desprotegidos desde el punto de vista legal porque sin identificación no hay mucho que hacer Queríamos también alertar que todo esto está ocurriendo en un contexto donde en los últimos días se han estado realizando denuncias internacionales en varios medios y en varios lugares, incluyendo Estados Unidos, México, Argentina, Europa incluso en el Parlamento Europeo y en las Naciones Unidas sobre la trata de personas y la condición de esclavitud moderna en la cual califican las misiones médicas cubanas desplegadas en terceros países Como respuesta a esto, hemos visto que se produce este incidente que además viene sonando ya desde el día tenemos conocimiento que alrededor de más o menos la fecha 10 de mayo este grupo de colaboradores fueron recluidos en un sitio esperando por las medidas a tomar con ellos Bueno, finalmente recuerden que en el mes de abril se aprobó el Código Penal que es un Código Penal por su naturaleza totalitaria y fascista que es muy drástico en su artículo 176-1 contempla las medidas a tomar con los colaboradores cubanos o los profesionales cubanos desplegados en terceros países que implica penas de pérdida de la libertad o sea, sanciones que implican ausencia de libertad o sea, y penas de cárcel que pueden variar desde los 3 años hasta los 8 años de privación de libertad o sea, literalmente van a ir presos sabiendo y conociendo la naturaleza de cómo funciona el régimen cubano estamos muy, muy alarmados con esto y queremos alertar a la opinión pública nacional e internacional a nuestros colegas a la comunidad médica cubana y a la sociedad civil cubana de que estamos en presencia estamos a las puertas de un verdadero crimen que se va a cometer contra personas calificadas personas preparadas cuyo único delito era que querían alcanzar un poco de libertad y terminar con una situación intolerable de trata de personas y de esclavitud lamentablemente las últimas informaciones que tenemos a través de terceros porque que lo sepa la seguridad del Estado y que lo sepa el régimen de Cuba el gremio médico está en retroalimentación constante con parte de la comunidad médica tanto dentro como fuera de Cuba y desplegados en terceros países en colaboración y nos estamos alimentando de información que está pasando en tiempo real tenemos conocimiento de que al menos ya 6 de estos colegas médicos han sido enviados para La Habana se encontraban en el aeropuerto de Maiketía seguramente el resto también será enviado para La Habana en las próximas horas por supuesto esto sería ya en calidad de detenidos como si fueran criminales como si fueran delincuentes expuesto a cualquier cosa y tememos por la manera y el patrón de comportamiento que tiene el régimen cubano de mostrarse en situaciones límites como la cual en la cual se encuentran ahora que hay un abanico de opciones y hay posibles escenarios estuvimos examinando entre todos hoy a lo largo del día a lo largo del transcurso del día diversas opciones o diversos escenarios en que se pueden ir presentando y cómo pueden ellos ir respondiendo toda vez que ya esta información fue filtrada a diferentes medios de comunicación se ha estado replicando en la prensa independiente se ha estado replicando en medios de prensa de la región incluso medios de prensa colombianos venezolanos del área de Latinoamérica acá en Europa también hemos visto que ha salido en algunos medios y por supuesto a lo largo del día también el doctor Miguel Ángel Ruano que es el que decidimos por parte de la Junta Directiva que se encargue de darle información y los detalles a los medios de comunicación lo vamos a ir viendo a lo largo del día de hoy en varios medios ya hay planificadas al menos cuatro entrevistas para el día de hoy dos se han dado ya más temprano y él irá dando por supuesto todos los detalles donde yo no me voy a extender solamente voy a hacer referencia a los posibles escenarios que evaluamos en la Junta en privado y lo primero es que existe un abanico que va a ir desde un extremo donde probablemente estos médicos sean sometidos con severas penas para ejercer un efecto ejemplarizante que es lo que ha estado haciendo el régimen cubano en los últimos meses ante todas las manifestaciones de disenso que vienen desde la sociedad civil por lo tanto no descartamos que efectivamente sean sean sometidos a penas de cárcel y aplicar este código penal que fue fascista que fue aprobado en abril donde en este artículo 176 raya 1 implica la privación de libertad o sea caería sobre estos médicos cualquier nivel de violencia jurídica administrativa además porque no descartamos la posibilidad de que sean afectados desde el punto de vista profesional en términos de restricción de ejercicio de la profesión y todas las arbitrariedades que se pueden cometer puede haber también otros en ese espectro puede haber otro otro nivel de medidas estamos hablando a nivel de hipótesis por supuesto evaluando el comportamiento repetitivo y reiterativo que puede mostrar el régimen puede haber otro extremo que sería toda vez que lleguen a Cuba y sabiendo que ya esto tiene una repercusión mediática que está exponiéndose en varios medios de comunicación que estos médicos sean colocados frente a cámara previamente sometidos a un proceso de intimidación o de chantaje o de decirle mira no te vamos a hacer algo tan grave pero ahora aquí van a decir ustedes que los tratamos muy bien que más bien los salvamos de una situación de tráfico de personas donde estaban expuestos a riesgo en la frontera que la revolución es generosa que vamos a hacer condescendientes con ustedes y los van a poner por ejemplo retractándose pidiendo perdón diciendo que en realidad la intención no era esa sino que cualquier otra cosa todo es posible o sea la manera la madeja en que se mueve esto y toda la falsedad y la manera de tergiversar la realidad que tiene la seguridad del Estado cuando sobre todo un hecho trasciende y alcanza proporciones mediáticas casi siempre viene por esta vía o sea que no descartamos que al menos uno o dos de estos médicos salgan lo hemos visto con los familiares de los que protestaron el 11J lo hemos visto con prisioneros del propio 11J lo hemos visto con otros prisioneros políticos salgan retractándose salgan distorsionando lo que ocurrió y salgan intentando desmentir todo esto o diciendo que es mentira que no pasó así y que fue una tergiversación de la gusanera de los médicos opositores de los médicos gusanos de los médicos mercenarios como nos califican ellos a nosotros el hecho es que estamos en presencia de una situación de peligro directo inminente para estos colegas médicos que son tan cubanos como cada uno de nosotros que merecen una denuncia que merecen que esto se ponga en todas las vías posibles de visibilidad porque volvemos a decir que una de las maneras de protegernos es visibilizar las arbitrariedades entonces desde este punto donde en un extremo está que caiga sobre ellos cualquier severidad de sanción implicando la pena de cárcel o que los utilicen mediáticamente poniendo que se retratan o diciendo que no ocurrió de esta manera hay un amplio espectro un amplio abanico de opciones y de escenarios posibles que está por ver en las próximas horas hemos estado en comunicación con algunos de los familiares de estos médicos y en su momento en la medida en que sea posible y que por supuesto no involucre la seguridad de personas de terceras personas que se encuentran dentro de la isla o terceras personas y colegas que se encuentran dentro de la colaboración médica en Venezuela iremos proporcionando la información necesaria para esclarecer esta situación aquí el hecho es que estamos en presencia de un crimen de un abuso de una violación de derechos o sea que se lleva justamente a Cuba en los últimos días a denuncias internacionales donde se está mostrando el carácter violatorio esclavista de estas misiones y miren lo que acaba de ocurrir miren la manera en que ellos responden o sea están realmente ratificando están legitimando y están mostrando nuestras denuncias con este incidente o sea que esto únicamente ha servido para mostrar de verdad que no estamos exagerando y que no estamos inventando nada ojo con lo que le vayan a hacer a estos colegas porque ellos no están solos existe un grupo que se llama gremio médico cubano libre existe una serie de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos existen organizaciones internacionales existen medios de prensa y existe una comunidad cubana dentro y fuera de Cuba que está al pendiente de esta situación así que mucho cuidado mucho cuidado en cómo van a manejar esto y ojo con las opciones que les estamos dando de los posibles escenarios escenarios mediáticos en que el régimen va a manejar esto siempre moviendo el péndulo a su favor para distorsionar la realidad manténgase al tanto en las próximas horas vamos a estar compartiendo en nuestras plataformas cada una de las entrevistas o de las informaciones o de las noticias que salgan alrededor de este incidente ahora con calma voy a interactuar con los comentarios ya offline para no hacer muy extensa la directa muchas gracias a todos los que están por acá participando y siempre nos siguen y están al tanto de todas las cosas que ocurren con los médicos muchas gracias un abrazo un abrazo a todos estamos al pendiente gracias